¿Qué tal mi gente de Colombia de Fiesta? Yo soy Gus y quiero contarles que estoy lanzando una nueva canción que se llama Quiero Contigo y estaré muy pronto cantándola en diferentes regiones del país. Colombia vive de Fiesta, un fuerte abrazo para todos y ahí estamos conectados. Quiero Contigo.